El Continental Pando que está el Liberal de Puno ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Y nos vamos todos a cantar! ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Eso es Guapo Moreno! Intercontinental Pando que está el Liberal Puno ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Ahora un paso, un paso! ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Eso es Guapo Moreno! ¡Guapo 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 Moreno! Esta liberal de Puno Guaxapata Monumento Histórico Que sirve de inspiración de escritores, poetas y músicos de la liberal Patrimonio Cultural Saludos especiales Al espectacular y hablada estudiante Slaracari Presidente Jaime Niño de Guzmán Y esposa Priscilia Catacora de Tipa Así como Ernesto Astete y esposa Saludos para El Río Miranda Pasa Tú eres para mí como el sol Tú me das la luz para vivir Tú eres para mí como el sol Tú me das la luz para vivir Linda Culiaqueñita Eres Peña Flor Siempre seré tu lado con mi liberal Linda Culiaqueñita Eres Peña Flor Siempre seré tu lado con mi liberal En la ciudad del barrio Sonido de 166 ¡Super Liberen! Internacional Producciones Collao ¡Suscríbete! 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 Fe y devoción A bailar con bellas días Con amor y nada fronterizo ¡Y nos vamos todos a cantar! En ese aguadero bailaré Con mucha fe y devoción En esa morenada es lo mejor Terizo campeón En ese aguadero bailaré Con mucha fe y devoción En esa morenada es lo mejor Terizo campeón Nunca, nunca olvidaré Recuerdos de ayer Aunque estén lejos de aquí Siempre volveré Nunca, nunca olvidaré Recuerdos de ayer Aunque estén lejos de aquí Siempre volveré ¡Ayó! ¡Liber! ¡Así suavecito! ¡Sos saludos especiales al señor Alifio Gutiérrez Barasmeta! ¡Y esposa Cinderia Huayca Alvarado! ¡Algerados de la festividad Virgen Natividad 26! ¡Ahora un paso a paso! ¡Ahora un paso a paso! ¡El Lucho Ramos! ¡Esos saludos especiales para Rico Pollo! ¡Al señor El Lucho Esteban! ¡Esos saludos especiales para Rico Pollo 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 Pollo! ¡Clarado ASEX City! ¡Liber! ¡Ahora un paso a paso! ¡Ahora un paso bailando! No, 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 no Eres linda, eres bella, mi cholita, te quiero así Bailaremos, cantaremos al compás de nuestras canciones Mi querido siempre será para ti, nunca te olvidaré Bailaremos, cantaremos al compás de nuestras canciones Mi querido siempre será para ti, nunca te olvidaré Que sus saludos especiales a los pasantes de Cucurapi Al señor Donato Juan Chirapani, así como Juan Juan Chirapani Que sus saludos especiales a los fundadores de la INGOL Al profesor Armando Edi Velazquez Mamani Al señor José Apazacosi Al señor Alfonso Ramos Arisaca Al señor René Quistefala Así como Octavio Quiste Sin saludos especiales a todos los pasantes de Cucurapi Y sus saludos especiales a todos los pasantes de Cucurapi componentes de la intercontinental bando artista liberal de Puno.